¿Qué onda racita? ¿Cómo andan? Racita de Spotify, Facebook, YouTube y Apple Podcast y de donde quiera que nos estén escuchando o viendo Bienvenidos a otro episodio más de Papi del Norte Esta vez estoy con un invitado se llama M. Black, ¿verdad? ¿Lo he pronunciado bien ahora sí? Sí, sí, todo bien ¿Qué onda hijo? ¿Cómo andas? Todo bien, todo chido Muchas gracias por la invitación, voy a ser el primer podcast al que vengo, wey, y todo bien Vamos a ver qué sale Pues no sé si viste algunos episodios míos ¿Qué viste? ¿Cómo son las dinámicas de aquí? Pues vi la entrevista de este, Micaelo, wey ¿Lo conoces? Sí, sí lo conozco, de hecho, bueno, lo conocí hace un poquito en el Good Lion En el Pati Barre, y la primera vez que lo vi no hablamos, pero sí, ya, sí Pinche, pinche pinche bozarrón que tiene el cabrón Tiene muy buenas letras, muy buena Me gusta un chingo su estilo, wey, con madre el bigotito Un saludo al pinche Micaelo, Micaelo, como es de costumbre aquí en este podcast, siempre lo mando chingas a tu madre, Micaelo Ya sabe que anda con el Micaelo, lo conozco hace tiempo Entonces, pues qué bueno que andas aquí, viejo, gracias por venir la neta Este, yo, bueno, ¿quién es? No lo ha presentado de nuevo M. Black, pues es un músico Un rapero, ¿verdad? Pues sí Yo lo conocí a él en un En una presentación en la cual yo fui a apoyar a mi hermano River G Eh, y él salió con otros tres Perdón Salió un trío De, de raperos De, de músicos Y uno de ellos era M. Black Y pues a mí me llamó O sea, los tres me llamó la atención Pero M. Black como que Ok, 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 este dato Tiene algo, ¿verdad? Entonces Ahí fue donde lo conocí Eh, ahí en Patio Patio Barrio Patio Barrio Patio Barrio Ahí en Barrio Antiguo Ahí en, eh ¿Fue tu primera presentación o no fue tu primera presentación? Eh, no, no, este En Good Lion es como una serie de eventos Good Lion Sí, Good Lion ¿Quién es Good Lion? Good Lion, pues No es nadie en ese sentido No, no, sí, sí Pero Somos un grupo, güey Un grupo de amigos, güey Que quisieron como que formar algo propio, ¿sabes? Ajá Más que no es como que un emprendimiento, ¿sabes? Eh, somos cinco, güey Misa doble R Omar H.M. Que son los que cantaron contigo ¿O no? Sí Eh, Castro Alberto Castro Y Omar H.M. Son los que cantaron contigo Sí, ajá Misa doble R Dos Dos ¿Qué es eso? Este No, somos Castro Omar Misa Yo Y pues el El que coordina todo El que está detrás de todo Sí, gracias Vale, vale Coordina todo Ahí Todavía no quiere salir a la luz Pero ahí Tenemos a alguien Ayudándonos a la organización De todo ese pedo Muy malo Pues Como les digo a todos Mis invitados Por algo están aquí conmigo Digo, no es como que yo sea acá Porque acá es número uno Pero por algo Estás Te invité, ¿verdad? Por algo estás aquí Por algo estamos platicando aquí En este espacio Sí, gracias ¿Y qué significa eso? Que algo estás haciendo bien Algo Me gustó tu trabajo La verdad Por eso estás aquí Una de las razones Y porque la neta Te la rifaste machín En esa vez que te vi Y pues quería platicar contigo No quería ser Como te estamos Hablando ahorita Hace rato De que se haya sido Una entrevista Y pues quería platicar contigo Contorregar contigo La gente a conocerte Para que tu raza También los que te siguen Vean cómo eres realmente Porque a lo mejor No están en el video O en las presentaciones Pero no conocen a Oscar Porque tú eres Oscar Black es un personaje Black es de fin de semana De lunes a viernes soy Oscar Ándale Entonces para que vean Cómo realmente eres Y si antes Les caías mal O algo así No sé Ahora puede que les caigas bien ¿Quién sabe? O si les caías bien Puede que les caigas mal ¿Verdad? Entonces Algo va a jalar ahí Entonces Pues bienvenido Gracias ¿Hace cuánto Haces música viejo? Fíjate A mí me empezó A llamar la atención Este pedo Desde la secu Desde la secundaria Pero pues empezando Con el rap Ahorita ya soy Un poquito más de reggaeton Un poquito más de todo A mí me gusta Urbano Urbano En general Me gusta hacer De todos los ritmos Pero Empecé haciendo rap Como todos Tuve escuela De mente en blanco Código 36 De la romántica MCAS Doedo Todos esos De Monterrey MC Dao Se can De antaño Ajá Este Desde la secu Me aventaban mis letras Ahí con mis compitas Agres Con mis compitas Allí en el salón En el taller A la hora del recreo Las improvisadas Freestyle Pero así Pero así desde la secundaria Tienes 25 años Tengo 23 23 Bueno 23 en septiembre Tengo 22 Ah la madre A ver 23 en septiembre ¿Cómo? Sí cumplo 23 ¿Cómo? Sí cumplo 23 en septiembre Ah o sea Tienes 22 Ajá Entonces ¿Cómo conoces A Joel? O sea Ya no entendía Lo conozco Porque entrenamos juntos Ah Ok En la En Tigres Ahí en la uni En la uni Ajá Ya 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 Por eso lo conozco Al Procito Un saludo Un saludo al Joel Este Sí ¿Qué te parece si Antes de continuar Nos sentamos En el show De Whisky Todo completo Todo completo Whisky Salud Dale Todo Todo completo Al cabo No vas a manejar Te vas a llevar a tu casa Bueno Ahora sí continúa Eh Tú estás platicando Así de la música De la música Exacto Sí bueno La freestyleada En el recreo Con el recreo Sí en el recreo De la secundaria O sea Si se ha la bolita Y todo Tú estabas Tú estabas en la bolita Estabas salvada En las retas De freestyle Ajá Y tú Tú estabas ahí O sea Si yo iba a la bolita Yo te podía encontrar ahí Contra otro vato Ajá O sea Y no te daba pena No te daba como que Ansias así No Que toda la secu O media secu Del recreo estuviera ahí Eh no Al principio sí Pero ya después Como que Se me fue quitando El miedo Ajá Te volviste popular O te hicieron bullying O como lo tomó Dos compañeros Porque la secu Es una etapa Muy cabrona La neta Sí güey Y sabes que Es lo que más me cagaba Y todavía me da Como que un poquito De cringe Que lleguen Y me hagan Yo Y le dije No No hagas eso Lo hacen de cabones ¿No? Sí güey Como que Yo Yo Y me cagé Pero sí güey En la secundaria La freestylada Igual había Otros compañeros Que también Le metían En ese tiempo Ahorita Pues ya Que tiene su vida Normal güey Como que Algunos Nada más fue Por el momento ¿Sabes? Porque pues también Que el club del italiano Las batallas de freestyle Sí Y todo eso güey Entonces pues yo A mí me gustó Ese pedo güey Escribía mis letras Improvisaba güey Eh Me la sé Que no sé Si era popular güey Me conocían por eso güey Pero pues yo no me consideraba Como popular Sí Ajá Este Pero pues sí güey Empecé ahí Y después Este Me acuerdo que la primera canción Que grabé güey Fue En Aquí en Guadalupe En Como en un instituto De la juventud Ok Ahí de que Una vez fueron a A la secundaria güey Hubo como Una expo güey Y fueron ellos Y entregaron volantitos Y ahí yo leí de que Graba tu demo Y de que Gratis Pues marqué Y ese parecita Y fui a grabar Mi canción Obviamente la primera canción Siempre es la Es la más fea Sí Sí te entiendo Y después ahí Vas agarrando calle güey Igual Este Eso fue en la secu güey Después en la prepa Pues conocí más recita güey Bueno fíjate Muchos me decían de que Ah yo pensé que ibas a ser Como los demás güey Que nada más era de que Por un ratito Y ya Y ya Pero pues no Sinceramente me gusta güey Me nace güey Y no es que Es algo como que No puedo dejar de hacer güey Siempre estoy como que Creando unas letras güey Viendo que se me ocurre güey Escuchando nuevos ritmos güey Entonces pues Ahí voy haciendo Y ahorita Aparte de la música Hasta me dices Que estás estudiando Que vas a graduar ya Sí Ya el otro año Si Dios quiere Me graduó la carrera de comunicación Con madre Y ahorita Obviamente estás jalando ¿Verdad? Sí ¿En qué trabajas? Trabajo en una agencia de autos ¿Agencia de autos? Así es ¿Qué poste tienes ahí? Vendedor digital Vendedor digital Imagino de carros ¿No? Sí De carros Y Te quería preguntar algo Esa vez ahí en En patio barrio Donde te conocí Los otros Las otras dos personas Que estuvieron contigo Que hicieron O sea Que están creando una canción Lo que yo Algo de lo cual Yo me percaté Desde la química Que tuvieron los tres Dije Na mame güey ¿Quiénes son estos vatos? O sea O sea No Se estaban bien prendidos Era una canción de trap Donde No me acuerdo Si fuiste tú Otro Otro compañero tuyo Que había una parte Donde estaban Estaban Había un tempo Donde estaban Y prendieron a toda la raza Y dije Wow Estos vatos Están prendiendo a toda la raza Eso fue lo que me gustó Sí Esa canción güey No sé si sea la de Es que a mí me gusta mucho Esa canción Bueno la que te voy a decir Se llama Pegado güey Porque Es esa Es esa güey Se han pegado Sí Es esa Ya ando pegado Con los ojos de helado Güey me gusta mucho Dice me gusta marihuana Algo así Ah Ese es el verso De mi compito a lo mar güey Ese verso siempre Prenda la racita Lo puedes cantar por favor A mí me prendí un mechino Dice Me gusta esta hierba Y me gusta tu hermana Me busca la mod Y me odia la fama Me gusta la diana Y fumar marihuana Me gusta besarme Con cualquier fulana Las drogas Las putas Y la beninsana La nieve La mota La vida mundana Las biches que tienes Que ya no te llaman Me tiraste Pero luego me ma Más Y ahí empieza El boom 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 Sí O sea Esa parte porque No está el boom Está el puro instrumental Ajá Y luego cuando termina La rima Se prende Esa canción es mi favorita Por eso mismo Siento la energía Siento la energía Y todas las recetas Se prenden Sean amigos O desconocidos Se prenden Y es lo que me gusta Porque siento que les gusta Lo que hacemos ¿Sabes? Ajá Está chido Sí dije No mames güey Pinche O sea La barra que se vendó Tu camarada Dije Se me amaba güey Pero En sí Toda la rola Me gustó Pero esa parte En específico Y que ustedes Lo estuvieran coreando Así con Las ongas voces Por así decirlo Dije No mames Todas todos Como que Ya tienen tiempo juntos Sí, sí Ya tenemos mucho rato güey HW Crew Así nos llamamos Cada quien tiene su carrera De solista Obviamente Hace música por separado Omar, Castro Yo Pero Somos un grupo Tenemos ya Vario tiempo De hecho Sufrió muchas transformaciones A lo largo de los años HW Crew Integrantes que salieron Que entraban Se iban Ajá Pero ustedes siguen Estando ahí De predominantes Así es Al final de cuentas Somos nosotros tres Siguen siendo los mismos Así es Oye, te iba a preguntar Eh, a ti Que te gustaría Si tú pudieras tener Algo Ahorita mismo ¿Qué sería? Dinero güey O sea Dinero Dinero ¿Para qué quieres el dinero? Pues para 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 todo güey Simplemente ¿Para todo? Para despreocuparme Económicamente Entonces ya no Le harías nada A la música Ah, no Sí, sí Obviamente güey Porque si quieres dinero Pues Cantidad Para lo que ocupes Porque no Quiere demasiado dinero Entonces Ya le seguirías Pegando a la música Ese dinero güey O sea Yo lo invertiría En mi música ¿Sabes? Como que para Comprar un mejor material Mejor publicidad Mejor Todo eso ¿Sabes? Siento que podría Hacer más cosas Pero obviamente Pues sí güey Eso Siento como que En una parte de mi carrera Siento que sí me detuvo Eso de que Quería hacer una canción güey Pero no tenía dinero Para ir a grabar güey O no tenía dinero Para comprar el beat güey O quería hacer un video Se me hacía bien caro Ahorita gracias a Dios Pues tengo trabajo güey Y puedo invertir güey Y lo puedes este Lo puedes Tienes el poder adquisitivo Económicamente hablando Para poder este Permitirte hacer ese tipo Así Para poder invertir En mi carrera Que es pues Lo que me importa Y Pero sí Este Ya de un tiempo para acá Antes nada más Hacía canciones güey Ví de YouTube Como la mayoría de los Que van empezando güey Ví de YouTube Los seguíamos a YouTube Con una foto de nosotros Güey Y así güey Ya después Pues fue como que Tomándolo más en serio Ya empezamos a Hacer un poquito más Los visuales güey Un poquito más de producción De la voz De que Vamos a hacer un video Si no Vamos a hacer un video O meses O semanas ahorrando güey Para hacer un video güey Y Y pues se logra Pero con Esfuerzo de Tiempo atrás Sabes Amarrándonos las tripas Para juntar Para lo que queríamos hacer Y ya cuando tienes Ese proyecto ya finalizado Y que lo Lo lanzas Lo subes Y la gente lo ve ¿Cómo estás ¿Cómo estás a sentir Que los demás Lo vean? ¿Cómo estás a sentir? Mira La verdad es que Siempre me pongo nervioso Cuando voy a sacar Un tema nuevo A lo mejor Esto puede aplicar Para cualquier cosa Que tú hagas No más en la música Pero estamos ahorita Hablando de la música Algo que tú Dices Ah la madre Ya lo tengo Déjame mostrar el mundo ¿Cómo estás a sentir eso? Me hace sentir como que Me siento emocionado Porque a mí me gusta Entonces cuando a mí me gusta Mucho algo Ya quiero que los demás Lo vean Pero también a veces Me da miedo De que Que me tiren a León Pero Pero pues es parte de Es parte de No a todos les va a gustar Tu música Y obviamente No están obligados A escucharte Si te gusta Con la madre Quédate aquí Si no Hay muchos artistas Más que puedes escuchar No específicamente a mí Eso Aparte me gusta Que haya variedad De artistas Yo también escucho Muchos artistas Que famosos No famosos Y algunos Algunos me gustan Algunos no me gustan Pero pues no Por eso voy a estar ahí De que Mucha música fea Porque a lo mejor A mí no me gusta Pero a las demás personas Si les puede gustar Pero Todo fine Con eso Que bueno Que lo tomes De esa manera Porque Fíjate que A lo mejor En alguna ocasión Puede que Cuando lances algo No estés seguro De que A la madre O sea No sé si hacerlo O no Pero algo te dice De que Lánzalo O sea Muéstralo Sí Y Y ya cuando lo haces Que lo muestres A los demás Y que pueden Consumir el contenido De cualquier cosa Que tú hagas Es Como que te sientes Orgulloso De eso Sí Sí he tenido Varios proyectos Que no los saco Porque no me terminan De convencer Mucho Pero los que Sí están en mi canal Son porque en verdad Te convencieron Y me convencieron Lo sentí De verdad Y me gustaron Me gustó Tanto el proceso Tanto la letra Tanto la creación Güey Los proyectos Que están en mi canal De YouTube Son porque en verdad Vienen de aquí De mi corazoncito Y tengo muchas canciones Guardadas Güey Que no han salido Y tengo varios feeds Y en septiembre Si Dios quiera Va a salir uno Con dos personas Un chavo Y una chava Y es como que Un trapsito Para cotorrear Para la fiesta Para la fiesta Una de De peda Sí moda de peda De peda Oye te iba a preguntar ¿Cómo le va A M Black Con las mujeres? Pues ahí estamos ¿Cómo eres con las mujeres? O sea cuando O sea Me refiero a Te sabes Explayar Sabes ¿Cómo manejar La situación Con una mujer? Eh sí Es bueno ¿No? No sabes ligar Eh la verdad es que No soy tanto De tirar rollo ¿Sabes? No No me gusta ¿Qué onda Andarte arriba? O sea yo No le hablo De que a las chavas De que Hola Hola ¿Qué onda ¿Qué onda? Ya Sino como que A veces de que Se da la plática Se da la plática Y está más chido así wey Cuando se da la plática Por sí sola wey Y ya sabes Que hay cotorreo wey Tampoco de andarla forzando ¿Sabes? Pero pues Me va Pues bien Digamos Normal Normal Qué bueno En el pasado Has tenido Algún Algún percance O algún problema Con el amor Sí Como todo Como todo ¿Cuál es el que más Te ha marcado así Que dices A la madre O sea Esto me hizo cambiar Si me entiendes Sí 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 He tenido Pues Mi primera novia Siento como que La primera novia De todos Los marca De cierta manera El primer amor La formal Ajá La formal La que La que llevas con tu familia Y con tus amigos Exacto Porque puede que tengas novia Pero como que Ahí Medio informada Ajá Sí Esa es la que cuenta La chida Oíste haber tenido Morritas Antes de que Es mi novia La que cuenta Es la que ya conoce Tu círculo social cercano La que llevas con tu abuela O la que Ella te va con tu abuela O así Mira Mira mi abuelita Este es mi novia O así Que te presentes A sus tías A sus tíos A sus mamás A su papá A ese pedo Sí güey Es como que Puede ser tu ruptura Más fuerte Oye Fíjate que Ahorita que estamos hablando De eso A mí En lo personal Cuando Cuando me han presentado A los En Específicamente Hablando De la familia De la pareja Con la que estás A los papás En lo personal A mí Mi experiencia Siempre O sea Al suegro Lo tienes O sea Con la sociedad Al suegro Lo tienes Como que Nunca quiere Al novio De su novia Pero a mí Nunca me ha tocado Vivir eso A mí siempre Como que Me han tenido respeto Si me entiendes No sé si te ha pasado Algo así O cómo es Cómo te han tratado A ti Tus ex suegros Pues es que Más que nada Es como que llegar Y más que nada Ser educado Ser respetuoso Con ellos Y ahí ya se van Dando cuenta Qué clase de persona Eres Pero Cómo se han tratado Ellos a ti Pues normal O sea Sí, sí Da como que Un poquito De nervios A la hora De que Qué mal señor Soy el novio De su hija Pero sí Sí, pero no Todo normal No ha habido ningún ¿Te has dicho esa frase? Soy el novio de su hija No, no, no Como la película esa La de Hola guapo Vengo por tu hija ¿Cuál película? La de Son como niños Cuando el batillo Va por la Por la hija ¿De quién? Del tipo afroamericano Ah, del moreno Del moreno Ah, sí, es cierto Ya me acuerdo De esa escena Es que se querían mucho Los vatos Soy el novio de su hija De que está bien Bien menso Sí Sí, yo Fíjate que En lo personal A mí siempre me han tratado Muy bien, la neta Lo reconozco Nunca tiene problemas Ni con las mamás Ni con los papás No, estás con la madre O sea, sí Sí me han entendido Muy bien Y todo el rollo De que me han hecho De cocinar Y todo eso Porque como tú dices Tú lo que vas a decir ¿Verdad? Ser respetuoso Con ella Hola señor Buenas tardes Tampoco decir Soy el novio de su hija Eso es porque Eso es algo obvio ¿No? Oye, me conchudo ahí Exacto O sea, sí Si la hija lleva A un hombre a la casa Obviamente es porque Es un novio Ah, chile, sí Entonces yo no ando Diciéndolo Las obviedades Entonces Pues se da Por sentado De que eres el novio Entonces cuando Llegas Te presentas No, le da mucho gusto No, qué bueno Pero la verdad Creo que el estereotipo De los suegros Como que Como que lo tienen Como que Ah, qué miedo No sé si a ti te ha pasado Algo así No, güey No, no No Todo bien Todo bien De que Hola ¿Cómo estás? Bien, bien Qué bueno Digo, es más que nada Como dices Tú volviendo al tema A tratar con respeto a Y más que nada Se fijan mucho Cómo lo tratas a su hija Sí, güey Bastante Bastante La última novia Que La última pereja Que tuve Este Su mamá me dijo Me dijo No, yo Yo Este Yo le doy a mi hija El permiso Que esté contigo A altas horas de la noche Porque yo sé Cómo tú la tratas Desde que llegas A recogerla Que le abres la puerta Al carro Se la cierras Este Y que ella llega contenta Después de que tú vienes Y la dejas Exacto O sea, ellos Eso, ven eso Entonces Ok O sea, las tardes Están muy bien Y que le platican de ti Y que no Mira, es que vino En mis festis O sea, todo eso cuenta Ajá, güey Entonces Yo creo que también Eso suma Ya está Llega un punto Donde te quiere más La familia Que la misma novia Sí, güey Sí me ha pasado eso Que te quiere más Que a su hija O a su hijo Depende De los gustos Pero sí Sí me ha tocado La verdad Y pues qué bueno Que también te ha tocado Todo tranquilo Sí, hasta ahorita No he tenido algún percance Ahí de que Oye Y este Hablando de Ya de De tu De tu carrera artística Musicalmente hablando ¿Por qué te pude decir M. Black? M. Black, güey Fíjate No tiene sentido, güey Digo No tiene algún significado Importante, güey Chido, güey Simplemente en la secundaria MC Black, güey Primero fue MC Black, güey ¿Por qué Black? ¿Por qué Negro en inglés? No Nada más Nada más O sea, la gente siempre me pregunta ¿Por qué, güey? Pues es que pues no sé, güey Estaba morro, güey Ok, ok Y ya todos me empezaron a conocer así Y ya no me la cambié, güey Pero antes era MC Black, güey Porque era MC Black MC Dao MC S, güey MC significa maestro de ceremonia, güey Simón Después, güey Me puse M. Black Pero así E-M-E M. Black Oh, ya Después ya Evolucionó a M. Evolucionó Evolucionó, güey A M. Black, güey Se pronuncia Black Nada más le cambié la Por la X Hay algunos que lo M. Black Pero Sí, está medio raro ahí Sí A veces batallo, güey Pero Pero siempre te Eh, no, güey M. Black M. Black Ah, ok, carnal Pero sí O sea, desde la secundaria Me dicen así Black Eh, qué onda, Black Qué onda, pero Pero sí, no En sí no tiene un significado Especial Sí, como algunos artistas No, yo me puse este nombre Porque es mi apellido Mi nombre Ajá No, güey, yo no, güey Simplemente porque Así fue M. Black Ajá Pero la M es nada más Porque suena chido Eh, no, la M es por MC Oh La C, güey La C Sí Ya, ya Es que Entonces no te costó mucho Llegar a ese nombre Ajá, ¿no? Para ti fue fácil Ajá, sí Desde la secundaria Te digo M. Black De que Vamos a rapear El Black Me presentaba en las asambleas De la secundaria La CQ Ajá Ah, un chingo de nervios, güey Obviamente, güey Porque son personas Con el que ves a diario, güey Sí, la gente Y luego Haces algo mal Y te agarra de bajada Sí, güey Bastante No, el finchaño, güey Fíjate que la CQ Este No sé para ti Cómo fue Pero para mí Fue una etapa Estuvo Chida Pero Digo, es muy dura La secundaria Sí, la secundaria Sí es dura Porque Estás en el proceso De que Estás a los A los 12 años Sí Estás a los 15 Duras 3 años Viendo a las mismas Personas Digo, no se compara Con la primaria Que dura 6 años Pero Estás hablando De una etapa Muy importante De tu vida De los 12 A los 15 años Que es tu Tu crecimiento De adolescente ¿Verdad? Adolescente Y O sea Ahí está Todo el broto De hormonas O sea Y Y está Donde Donde surgen Los populares Donde surgen Los nerds Donde surgen Los futbolistas Y cada quien Tiene su grupito Exacto Entonces Tú no hayas Donde encajarte O sea Y la verdad Yo fui De uno de los Que sufrió Bullying Porque yo era Sigo siendo chaparrón De Era Creo que era El segundo El tercero De la Conteforma Conteforma Este Entonces Y Y pues Si fue duro La verdad Pero Fue una buena etapa La verdad Fue una buena etapa Pero Y conocí Buenas personas Ahí Pero si Creo que Es una Es una parte Muy Imponente De la vida Donde Tienes que Que poner O sea Ya más maduramente Tienes que ver Con quien te juntas Si bastante Porque A veces Este Las amistades Que hacen En secundaria Pues te duran Hasta toda la vida Yo afortunadamente Tengo amigos Desde la secundaria Que son amigos Muy cercanos Y los conozco A veces mucho Y crecimos juntos Y hay Personas que conocían En secundaria Que ahorita ya son Locos Que están en La cárcel Y la verga O sea No tanto si va Pero No 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 Pero Pero se desbalagan Sabes Si Y te sorprende Saber de que Que le pasó A Fulanito Que le pasó A Fulanita Que ya se casó Que ya es mamá Que se fue a vivir Con allá Y tú Y yo no me sigue Aquí haciendo podcast Ya sé No we Pero Fíjate A los que nos No nos va tan bien En la secundaria Nos va mejor En el futuro We Pues porque A ver Que como el tema Tocase por qué A ver Porque No sé we Es como que Se te regresa We O sea Los populares We La mayoría Con todo respeto We No tiene nada de merlo Pero las morras Las morras Populares de la secundaria Ahorita Pues ya a lo mejor Ya tienen hijos O sea Y pues Afortunadamente Una aquí seguimos Respando Respando La 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 idea tuya Respando porque Si conozco a gente Que si La neta O sea Y no precisamente Ahorita De que ahorita Pues ya no hay pedo Pero tuvieron de que hijos A los dieciséis We Diecisiete Es como que chale Y no tiene nada de malo No no tiene nada de mal Pero Pero pues No es lo mismo Ajá Y pierdes Parte importante De tu adolescencia De tu crecimiento Por estar cuidando A otra persona Menor de edad Pero pues Son cosas de la vida We Afortunadamente Aquí estamos ¿Tú eres papá? No yo no soy papá Gracias a Dios Gracias a Dios No así Pero planeo hacerlo Ya en su tiempo Y con la persona indicada O sea Si quieres ser papá Sí claro ¿A los cuantos años Te gustaría ser papá a ti? A los treinta Estaría bien ¿Trenta? O sea Cumples treinta Vas y agarras a tu pareja Y vamos a ser un hijo Así que te la No 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 Entre treinta Treinta y cinco Treinta y treinta y cinco Ajá Te gustaría ser un papá Medio viejo Sí 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 porque también A lo mejor me caso We Y quiero pues Viajar con mi pareja We Hacer cosas en pareja We Que a lo mejor Con hijo No podemos disfrutar bien We Digo Siempre hay cosas Buenas para hacer En familia We Pero hay cosas Más chidas Que se pueden disfrutar En pareja We Sí Sí y también Antes de eso De viajar en pareja También Yo te recupiendo 100% Que viajes Solo con amigos Sí Es lo mejor We Es lo mejor Viajar con amigos O solo Porque No va a ser lo mismo Si viajas O sea Imagínate que ya te casas Si quieres viajar Ya no va a ser lo mismo Porque ya estás Comprometido Ya no te vas a poder Desbalagar Como si Cuando eres soltero ¿No entiendes? Entonces Antes de casarte No sé si ya has viajado Solo con amigos He viajado con amigos Con pareja Con pareja Sí Pero O sea Lo que yo me refiero Es sin compromiso de nada Ah no Así solo solo no Con puro amigo Y que quiere advertirte Y que pase lo que tenga que pasar Y chingue su madre Siempre me pasa De que estamos en la peda Hay que planear un viaje a Cancún Perfecto Viajes que nunca se hacen Que nunca se hacen Digo Llegué a haber vivido Y próximamente voy a vivir un viaje De hecho ahora El 5 de agosto Voy a ir a Ciudad de México Con amigos Gracias a A mi trabajo A esto Al podcast A esta plataforma Se me dio la oportunidad De ir a la Ciudad de México Ajá A Pues a trabajar allá Vamos a hacer podcast allá Entonces Se me pegaron mis amigos Que me ayudan Mis amigos de aquí De la Colonia Que siempre están ahí Que me ayudan En los viviendas Ese pedo Qué chido Y está Está chido Compartir con ellos Esas futuras experiencias Porque Te digo Vamos a viajar Vamos a ir el El viernes 5 de agosto Y luego el sábado 6 7 El domingo 7 El domingo 7 No regresamos Obviamente el lunes Pues estamos que Trabajar allá Entonces Y anteriormente Fuimos a Los Cabos El año pasado En octubre Y fuimos 5 días Y pues estuvo con madre Porque éramos puros vatos Éramos puros amigos Pues puros madres Desayunas cheve Comen cheve Y cenas cheve Entonces Es una La neta es una experiencia Que yo creo que Todos tenemos que vivir Viajar con amigos Porque No sé Lo siento necesario Porque como yo lo vi Siento que Te hace bien Te hace bien La neta Te hace bien Y Y te digo Esta Esta vez que voy a ir A Ciudad de México Le tengo mucha ¿Cómo se llama? Mucha esperanza Mucha Mucha ilusión Que Que todo salga bien Que Esperemos que todo salga bien Que vamos a divertir Y todo chido Entonces Ya tengo allá Pactado Los otros episodios Con gente de allá Está chido La neta Y Pues vamos a ver Cómo sale todo este rollo Por eso te pregunto Que si te tenías viajado Con amigos No 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 he viajado con amigos He viajado con pareja Viajes en familia Pero Con amigos Solamente amigos No Deberíamos planearlo Un día Si mis amigos están viendo esto Ya saben quiénes son No Te lo haré 100% recomendado O sea Ya fuera de De arbures Y Y todo lo que tú quieras Estamos Creo que te Que te llena Te Es como Te llena de O sea Es parte de ¿Cómo decirlo? Del crecimiento Son experiencias Exactamente experiencias Así Simplemente eso Experiencias Ajá Y creo que nos hace bien Sí Nos hace bien Obviamente Nos hace bien Este Y Y pues nada O sea Es simplemente eso Disfrutar eso Y Y Seguir con Con los tuyos Porque Me imagino que tú También tienes a tu gente Que te apoyan En esto Ajá Mis amigos Cercanos Este Probablemente también Gente que no conozco Que apoya mi proyecto Se siente con madre Ajá Tus seguidores Por así decirlo Sí O sea No son muchos Pero pues la gente Que está al pendiente De mis canciones O sea Digo Ah chinga Pues ¿Quiénes serán Estas 100 personas Que escuchan mi música ¿Quiénes son? Ahí están Y les agradezco La neta Que bueno Que se siente chido ¿No? Que otra gente Que no conoces Te apoye Sí Incluso Incluso se siente más chido Que Como cuando te apoyan Tus propios amigos Bueno Yo siento más chido Que me apoye gente Que no conozco Hasta me emociono más yo Hace poquito Me pasó Yo trabajo en la agencia Estaba calentando Mi comida Y Se me acerca Un camarada Bueno Una persona Me dice Tú eres M. Black Y ya ¿De qué? Sí Sí güey Te sacaste de onda ¿No? Sí Simón güey Y Me dice Ah mamalón Sí es que te sigo En Instagram De hecho Vas a sacar Una rolita Saludos al Marcos Rodríguez Saludos al Marcos Sacamos espejo Saludos ¿Son qué? ¿Sacamos espejo? Sacamos espejo Ah espejo La rola Sí Ah ok Este Y se me acerca De que No yo te sigo En Instagram Este Vas a sacar una rolita Con el Marcos La rolita salió El siguiente día Ah Sí güey Sí Sí Se sintió chido Estaba Yo en el micro Y se acerca Estaba acá calentando El nochecito Y se te acerca Bueno Fíjate que Se siente muy bonito Eso Que te reconozcan Por tu trabajo Sí güey Bueno A mí me sentí raro Pero se siente Como que era chido Siente bonito De hecho Me pasó específicamente Eso Ahí en Patio Barrio ¿Neta? Sí Digo Porque yo fui a A ver a mi carna Y a mi carna Lo que cantaron Mundo de Ludo De hecho Y al terminar Este Uno de mis cámaras Estaba con una chava Ahí Y me dice La chava Y me dice Yo te he visto A ti Digo Pues yo nunca En mi perra Había te he visto Y luego Tu cara se me hace Me suena O sea Que me conocía De alguna parte Y le digo Es que la neta A lo mejor Puedo tener una cara genérica Y me estás confiando Con alguien más Y yo no No, no Tú no tienes una cara genérica Tú eres Tú estás así Muy Muy particularmente Así Con una imagen Yo te he visto En algún pinche lado Me dice El amor Y estaba Y luego Yo estaba invitando A A uno de ahí De los que cantó Eh A Y Y estaba Practicando con él Y luego La chava Me dice No, es que yo te he visto Y yo Es que No, no, no La verdad No saco de dónde Y un camarada Que fue conmigo Me dice Ah A lo mejor Es que él tiene podcast Y yo Ah A lo mejor me dicen el podcast Porque yo le hice el podcast A Micaelo Ah Sí Mi hijo La chava Ah Sí De ahí te vi Te conozco Me gustó mucho el episodio Y sentí chido Que me reconocieran Por esto Por el jale O sea Por eso Siente Te sigo en eso De que De que te dicen Eh yo te conozco en black Y todo ese rollo Siente más chido Siente chido O sea Que te conozcan Porque Vieron tu Tu trabajo Y que les guste Más que nada Que les guste Ajá Y Y por eso te hace Como que Mamalón Déjame le sigo Le sigo echando huevos Para seguir sacando contenido Y que vaya viniendo Un marcita Y que me conozca Para multiplicar el público Así como a una persona Le gustó Le puede gustar a dos Y así te vas Ándale Poquito a poquito Y Y eso creo que Eh Te ayuda mucho Porque Ves que Hay gente apoyándote Y Y a lo mejor Para ellos Tu música Les ayuda en algo No sé si te ha pasado Alguien te ha dicho eso Que Esta canción Me gustó Porque Pasé por la situación O X cosa Pues fíjate Que mis rolitas No son tanto así Bueno tengo dos Dos de desamor Pero hasta ahí Las otras son Como que una se llama Me gusta mucho De hecho es mi primera rola Del 2020 Se llama Tocarte Esta canción es especial ¿Ya salió? Si ya Tiene desde el 2020 Ok Este Esa canción Trata como De una chava Que le partió En el corazón Pero Sabes Como que se curó Y se salió Vamos a la verga En la pincha Amor Ok Y me gusta Hacer canciones Más que nada Porque muchos Muchos artistas Hacen rolitas De que Esto yo lo viví Esto me pasó a mí Y está con madre O sea Si yo Si he hecho Si he puesto En mis rolitas Pante Que yo haya Que yo haya vivido Pero más que nada Me gusta hacer canciones Que la gente Se identifique Para A lo mejor No me pasó a mí Pero le pasó a aquel vato Aquella morra Ajá Este Pero si Hay una rolita Que tengo igual Con Marco Marco Rodríguez Se llama Sad Igual Y tengo otra canción Se llama La Lista Con Misa WR Saludito a Misa WR Saludos Saludos Y Tengo otra Otra rolita Que se llama La que no Esa también está chida Porque dice No te hagas la que no Te sabes el cuento Ah ya No te hagas la que no Morita Yo sé que tú Quieres acá Que que Sí Otro choo Que de whisky Simón Dale dale Ya son las últimas Últimas porciones Ya para que la botella Se acabe Dale Pero sí Son rolitas Que yo hago La suelto Si se identifica La gente con ellas Con madre Con madre Digo Me gustó mucho Esa que cantaron De los tres La he pegado La he pegado Me gustó demasiado Dije Tengo que mistrar A estos vatos Pero Me gustó más O sea Los tres me gustaron Pero lo único Que me acordaba Del nombre De Black Algo de Black Fue de tú Fue de tú Yo según En mi pensamiento Era un trío O sea Era un grupo De tres Sí Pero no Ya veo que cada quien Tiene por separado Su proyecto musical Hacemos de que Música bien variada Juntos Hacemos más trap Más trap Pesadito Así como lo escuchaste ahí Sí Pero por ejemplo Yo hago reggaetón Hago trap Pero un poquito más chill Este Omar H&M Hace Trap House Castro Igual reggaetón House Trap Ellos son como que Más trap Más house Yo soy un poquito Más comercial Ya Pero sí Ya cuando nos juntamos Los tres Y armamos la idea La mayor parte De las veces Sacamos trap O reggaetón Perreo Perra sucio Perra sucio Hay una que se llama Me piden más A la madre A la madre Esculpita A ti te gusta El perro sucio O sea Escucharlo a ti Me gusta Fíjate Está bien raro Yo no sé bailar Yo no sé bailar Pero me gusta escucharlo Yo también Digo Yo tampoco sé bailar Y cuando Cuando voy al antro De que Están las rolas Yo estoy cantando Estoy acá en mi pedo Y hay matos Se ponen a bailar acá A mí no me sale Yo prefiero cantarlo Ajá Fíjate que Que a mí también Cuando voy así a un bar O así a ese tipo De restaurant Bars Que ponen así Música Y tampoco Obviamente Me siento muy tronco El bailar Pero como que Ya cuando Encima Un Encima Unas Unas bebidas Acá Ya se me sale Los prohibidos Me salen los pasos Prohibidos La neta Y como se me quita Lo Lo inhibido Perdón Lo inhibido Y ya Ahora sí Ya me explayo Un poquito Y ahora sí Me alegre Cómo bailan Al ritmo De la canción Pero Pero así Suobiamente Como que Si me cuesta Bailar Porque No sé No sé Como que Siendo como Que reggaetón Como que El baile Es como que Más para Mujeres Así es como Yo lo veo A la neta Este Sí O sea No se me da Bailar Perdón No se me da Bailar Yo prefiero Cantar las rolitas Ahí en medio Todo Estar pisteando Ahí en el cotorreo Pero Este Sí Nada más De que mover las manos De que pongan Sobres O los pasitos De Anuel Los básicos Oye Te iba Te iba a preguntar Hace poquito En este mes Pasó una Una tragedia Muy Muy gacha Ya en En Jalisco No sé si supiste Donde quemaron A una chava Una chava viva Claro Creo que se llama Si no me lo recuerdo Se llama Luz Lo que pasó allá Es que En el Allá Ella recibía amenazas De sus vecinos De sus vecinos Le grafiteaban Las paredes De la De su casa De que Te vamos a quemar viva ¿Qué pedo? ¿Por qué? Ahí te va Por Ella tenía Ella tiene Bueno Es que no sé Cómo decirlo Porque pues ya falleció Ella tiene un hijo O tenía Digo No sé cómo Aquí el punto Con todo respeto Es que El hijo Que ella tiene Tiene autismo Y a las personas A sus vecinos No les No toleraban El comportamiento De una persona autista Porque hacía mucho ruido Entonces Ellos ya estaban Estaban hartos No sé Entonces Constantemente Le grafitean De que Estamos a quemar viva Ten cuidado Cosas así Muy feas De la neta Y ella denunció Todo Les tomó fotos Y lo denunció Con el gobierno De Guadalajara Perdón De Jalisco De Jalisco Del estado de Jalisco Entonces Entonces No hicieron nada No hicieron nada Y una noche O un día Ella salió Le aventaron alcohol Le bañaron de alcohol Y eran Tres hombres Y una mujer Y le prendieron fuego Y Y la quemaron viva Se hablaba en el hospital Y ella falleció Por las Por la gravedad De las quemaduras Entonces Eso indignó Muchas personas Obviamente a mí también Y dije No mames O sea Que pedo con el gobierno De Jalisco Perdón Y que pedo con las personas Y que pedo con los vecinos Con las personas O sea Que no son tolerantes A un comportamiento De un ser humano Autista En el cual Las facultades mentales Son muy diferentes A las de nosotros Pero son personas Y Y yo me quedé Que O sea Que pedo O sea O sea Deja todo el gobierno Que pedo con la gente De allá Que no Que no tolera Una persona diferente Ajá Este Oye Quién sabe qué pasará Por la mente De esas personas Que son así O sea Ves a una persona Diferente Güey Pues por respeto La tratas O sea Tratas Como una persona Normal Güey Yo O sea No hay nada Es normal Para mí O sea Aunque sea diferente Pues termina Haciendo una otra persona Como nosotros Güey Sí Pero al grado Al punto de De hacer eso Güey De amenazar Güey De quemar Quemar a alguien Solamente porque Tiene una Capacidad diferente Güey O sea Al hijo No le hicieron A la mamá ¿Por qué? A la mamá Exacto O sea Independientemente Independientemente De eso O sea Que cosa Tendrán en la cabeza Los vecinos Para quemar A la mamá Del hijo Que tiene Un hijo autista Y la verdad Eso me dejó Muy impactado Y me hizo Reflexionar Bastante De 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 Que está Pasando Por la sociedad Y Esto nos Lleva al siguiente Punto De 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 Que también Nos está Haciendo Las redes Sociales Y el Internet Si nos está Haciendo Menos Comprensivos O O Más Agresivos Cuanto Menos Intolerantes Si Es una Como que es un arma De doble filo O sea Que es las Las redes sociales Obviamente Ahí puedes tirar hate O puedes tirar O sea Mandar un mensaje Diferente Las personas Siempre van a tomar Lo que hago De una manera U otra Pero Pues si Siento que Las redes sociales Si joden un poquito La mente De las personas Más que nada Porque estás detrás De una pantalla Y no te pueden hacer Nada Exacto Ahí es Es fácil Pero Pues viéndolo Bien No sabes Quien está detrás De la otra pantalla Si la persona Tiene problemas Como lo puede tomar Aunque no te conozca Esos comentarios Afectan Y pues Quien sabe Que pase Por la mente De las personas Que tiran hate A lo mejor No sé Ellos también tienen problemas Si se quitan Con otras personas Pero Pues cada quien Es un mundo La neta Si pero La neta Si Me dio mucho A que pensaba Porque si te pones A analizar De que Como unos vecinos De una señora Que tiene un hijo autista Lo van a quemar Viva Porque no tolea Confortamiento Del hijo autista Ya sé Y está Está duro Está demasiado duro Y hay Hay mucho que hacer El gobierno También está demasiado mal Porque ya después De que Normalmente falló La chava La señora Y ahora si le dieron Toda la polla A la familia Pero pues ya ¿Ya cuándo? ¿Y a los responsables Que le hicieron? Nada No match O sea nada Literal No he visto Noticias Donde digan Oye ya están arrestados Los supuestamente culpables Del homicidio De tal persona Que nadie Ahorita no salió Nada Lo peor no Bueno hasta la fecha Ahorita 23 de julio Que estamos grabando Este podcast Todavía nada Aclarando porque Esto a lo mejor sale En cuatro semanas Ah mamá Por eso aclaro Somos del pasado Nosotros Estamos hablando Del pasado Exactamente Entonces Pues nada Quería platicar eso contigo Porque La verdad Es algo que Que me indignó bastante Y Si we pues Y si está Si está pensando Imagínate que 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 una vecina tuya Te diga Que te va a hacer algo Y tú Espérame wey Y luego Lo estás Lo estás Estás denunciando Al gobierno De aquí de Nuevo León Y no hace nada Si te sientes No sabes a dónde ir O dónde correr O sea Me acuerdo que si Me pongo en lugares De la chava Que no sabía A dónde ir O dónde correr O con quién acudir O sea Yo Me 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 sentí Como Como que también Me sentí identificado La impotencia De que Ya cuando haces algo Ya cuando Está En el otro mundo O sea O sea Ya que wey Entonces Es una crítica Una crítica Al gobierno De De Jalisco De Jalisco Las pilas Y Y en sí A las personas Que pedo wey Que pedo en Jalisco Que pedo la neta Que pedo O sea Que pedo allá La neta Está Está duro Está muy denso Está muy denso Pero bueno O sea A pesar de otro tema Ya más Sí Más relajado Más relajado Wey Lo que sea Whisky Chéve Chéve O sea Lentas a todo el pinche Mureo de alcohol Sí wey Este Pero no No fumo wey De salud Afortunadamente No tengo Tábaco No fumas Marihuana No fumas Eh Marihuana Pues En cotorreos wey No 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 soy No soy No soy Las personas Que traen su Mota Cuando se les antoje Ah ya Y Nada más en cotorreos wey En ocasiones Cuando salen la ocasión Cuando salen la ocasión Ándale Ya Pero sí wey Pues nada más alcohol Siento que con eso tengo Wey La neta Te gusta más la sensación Que te deja el alcohol O la sensación Cuando O la sensación Que te deja la marihuana ¿Qué te gusta más? Eh El alcohol wey El alcohol ¿Por qué? Eh Pues no sé Este Siempre Pisteado wey Es que yo siento Que el alcohol Te apendeja demasiado Neta La neta Yo 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 Que he fumado Marihuana Y que Que he Consumido Todo tipo de alcohol Si El alcohol En la persona A mí Siento que No se apendeja La neta Y Y la La marihuana No Porque estoy más Más vivo Más de que más Más aberto Como que te Bueno pues tú Tú la has consumido ¿Verdad? Sí pero Fíjate que no me he sentido Así como ¿Qué onda? ¿Qué onda? Cuando fumo marihuana Nada más de que dos Y ya Y ya Sí No es como que me acabé El churro completo No no Yo tampoco Nada más para relajarme Y ya Me da sueño wey Hasta eso wey No disfruto el viaje Porque me da sueño wey Y me acuesto Y ya Llevo acá Ya de que Ya yo he enrolado O sea no tengo No tengo tiempo Disfrutar el trip Como le llamo Pero sí Si tengo compas que fuman mucho wey Pues X Es su vida Y pues no es malo wey ¿Sabes? No No es Mientras no leas daño a nadie wey Mientras andas en el esposo Pues X Yo creo que Más que nada Es En cuestión de De la De la madurez De la persona Porque yo a mis 25 años A mi yo del pasado Si lo veo No sé De hace 7 o 8 años Si fumo Si hace 7 años Yo fumaba la marihuana No Yo creo que Hubiera sido un vicio Y hubiera estado perdido La neta La neta Yo que la La pensé a consumir hace poco Literal hace poco Ahorita que ya está Más muy duramente Físicamente Mentalmente Ya la sé controlar Ya De que No es muy común La verdad que la frecuente La marihuana Si wey Porque siento que Cuando la pruebas Más de joven wey Te gusta un chingo Es más fácil Es más fácil Que te ganches wey Te quedas en el viaje wey Y está bien patado Si Digo Conozco personas que Pues desde pequeños Fumaron Aprobaron Y Y la siguen ahorita Hoy en día Y están muy perdidos La neta Y si me da Cosa wey Porque pues Fueron camaradas Y todo ese pedo Pero Si uno ya hizo algo Por ellos Ya Ya no puedo hacer más Si ya No la dejan Si me entiendes Y Y pues yo Digo Gracias a mis papás Que me dieron Una buena educación Y todo el rollo Y Y Que estuve en buenas escuelas Digo Públicas hablando Pero las públicas Las mejores Este Ya es que los papás Si me te quieren meter A las mejores A las secundarias Aunque Para ti Se te haga Que esté Que esté muy lejos Que esté imparte Que nada Muchísimas de esos cagones Así Este Por ejemplo Yo estuve en la 6-8 Allá en En el Rincón de Guadalupe ¿Tú dónde estuviste? Estuve en la 34 Allá en la olímpica Ah la olímpica Ah pues se queda en corto Te 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 deja tú A veces me daba hueva Y agarraba el camión No mames O sea Pinches 7 pesos 5 pesos Tirados allá En la basura Te queda en corto No quiero caminar Vámonos No está bien Te vas tu lujo Sí wey Había unos vatos Que pasaba el camión Y se subían atrás En la parte de atrás Por fuera Por fuera Y se iban ahí colgados Colgados Y no pagaban No no pagaban Se iban colgados Hablando de eso De los camiones Yo siempre Bueno Toda mi vida estudiantil Y siempre estuve en camión Y ahorita ya tengo como O sea Va a sonar algo Como que Pichata mamón Pero ya tengo como Dos años Sin subirme a un camión Porque pues ya Pues ya ando en carro O sea No es mío Ando en mi mamá Pero pues ya ando en carro Porque ya Pues gano mejor Y todo el pedo Me va muy bien Entonces Cuando yo Me subía a los camiones Veía de todo Perro de Chile Ves Ves racita de todo Como esa que dices Que suben atrás Ahí colgados O los señores Que pistean a mero atrás Se la sacan a la mañana Los que van pisteando O los que se van echando Tus toques de gallo atrás Y van a cabir en plaza Acá viendo Todas las listas En el camión Y yo Yo quiero estar así Pero no Los hombres son rucos Que ya Ya tienen sus años Pero si Verrasa de todo Una vez Me pasó de que Salía de jalar Yo jalaba De seguridad En el Estadio de Tigres Y me vienen Con dos camaradas Aquí de la colonia Nos dimos en el camión En la ruta 4 de cine Que nos deja aquí en Doris Aquí afuera Aquí afuera Y vamos allá Puedo rir Del otro lado De los hogas Y vamos ahí Y ya se cuenta Que el don Ya eran las 12 12.40 De la noche 12 de la noche Y nada más Éramos nosotros Tres hasta Mero atrás Y que sentimos Que el camión Va Se va Así como que Calgando Y el El chofer Iba así Estaba dormido Dormido Y era un don Como hace unos 50 Y tantos años Las 53 Por allá Estaba rucón El don Y yo de que No mames Bueno ostria Y luego Me escaparás Fue con él A la cultura Y luego Ya nos sacamos Todos Y digo Que anda Estaba dormido No Es que quiero Hacer más tiempo O sea La historia Que nos contó De la neta Si nos dejó Como que Aramada O sea Los achiles Los choferes De los autobuses Si se la parten Porque Como nos contó Él De que No es que Por cada vuelta Extra que haga Me pagan 50 pesos Y yo dije No mames Por 50 pesos Te estás Casi matando La neta Y luego Cuántas vueltas No Esta ya Es la sexta Extra O sea Que 6 por 5 Van 300 pesos Y luego Cuando hace una vuelta No Pues fácil Unos 40 minutos Es una putiza Y luego Ya me dijo Es que la neta Es una situación bien mala Porque me dejó Mi esposa Y yo tengo mis hijos Y se fue con otro Y yo tengo que mantener A mis hijos Son mis hijos Y ahora un señor Y luego Pero cuando se nos Hacen a sus hijos No pues ya están Tienen De que 18 19 años Le dije No pues ya están peludos O sea Son de nuestra La neta No pero si Pero están estudiando Y yo les quiero A la mejor educación Y ojalá Terminen de estudiar Y ya La mames Está afletando Por sus hijos Y ya El vato me dijo No pues donde viven No pues acá en Riberas Y ya le digo Todo hecho No pues ya Vámonos Ya está O sea se pasó No siguió la ruta El vato O sea ya es que Los caminos siguen su ruta El vato se pasó derecho Y nos dejó aquí afuera La entrada literal De la colonia Y dijo No ya está Sobre Y ya lo lideraron Con un 20 Con un 50 50 pesos Este Aunque pagamos Nuestra cuenta De pasaje Con un 20 pesos Le damos algo así No me acuerdo Aquí La cuestión es Es que Ves cosas de todo En la neta En el camión Te encuentras De más de Hasta señores Que vienen pisteando Desde historias De vida Y en el transporte Público Hay muchos personajes La neta Hay que hablar de eso Los personajes O sea Están los estudiantes Están los que Venimos O los que íbamos Después del jale Que íbamos bien cansados Que queremos sentarnos Y A Chile No queremos ser caballerosos O sea no es que no seamos caballerosos Sino que No queremos pararnos Porque venimos bien Bien cansados Del pinche jale Y vemos a una señora Que también se la está pelando O a una chava O así que está guapo O lo que tú quieras Aunque sea mujer Pero no le quieres dar El pinche asiento Porque tú vienes más cansado Lo siento Pero yo también Pagué mi asiento Exacto Pero luego está Está el otro lado De la De la moneda A Chile nunca A mí nunca Una mujer me ha ofrecido En el camión Su asiento Pero Irónicamente Un hombre sí A Chile Yo era estudiante Estaba Ya era tarde Si eran las 10 y media Yo salí de la facu Y iba con mi proyecto De final de curso De ingeniería Y Y yo pues Ya lo tenía aquí Él es mi bebé Va Sabes que haces tu proyecto Y pues estaba grande Era así una maqueta Con electrónica Y todo el pedo Y pues había Nos fuimos todos estudiantes En el 2018 Ruto 2018 Este Y pues estaba lleno Como siempre A las 9 de la noche 9, 10 y media Entonces pues yo iba Y sí Con una mano aquí agarrada Ahí con la mochila Eso es lo que me Lo que me caga Lo que me caga Bastante Es de que Trae la mochila atrás La mochila atrás Y vas ahí Golpeándote Y con Ey Quítate tu pinche mochila Yo me la quitaba Y la ponía aquí abajo de mí Para que A mí no me molestaba Bastante Que me golpearan la mochila Porque estás Obstruyando el pasivo No hagan eso Pendejos Que no se pongan La mochila atrás Bájenla Quítense la A la chingada O ponla abajo O no Enfrente es lo mismo Porque el espacio Lo estás ocupando Yo me la quitaba Y la ponía abajo de mí Así la agarré con una mano Y iba así pescado Todavía esta mano Que si me movía así Pues era mi pedo Pues ya ponía Yo mi falso Pero esa vez Que tenía la mochila Aquí abajo Tiene mi poquito Que iba así agarrado Era un señor De unos Cuarenta y tantos años Que iba leyendo Su periódico Me preguntó Oye pues ya me voy a bajar Aquí a los cuadras Para que te sientes volada Para que no se te destruya Tu proyecto Y dije Ah muchas gracias señor Fue la única vez Que un hombre me cedió El asiento En un transporte público Fíjate que a mí Fíjate que a mí No me lo han cedido Así como tal Pero si me dice Te tiro paro Con tu mochila De que Ah pues si no Por favor Porque ahí voy estorbando Y te digo Si quieres dame tu mochila Y cuando te bajes O si me bajo primero Te la doy Así O esas veces Que tú Que tú vas Que tú das Cedes el asiento A una chava Te la traes Tu mochila Y a mí me tocó Un chingo A veces que Yo iba sentado Y la chava Se ve que está cansado Yo todavía Me la puedo flotar acá Paraba Este Se las di muchas Señoras Así Más que nada A las personas Bueno tocó mucho Muchas veces con las chavas Que también eran estudiantes Y yo ahí paraba Pues me paraba ahí Pues donde estaba yo En mi lugar Y me decía Eh te cuido mucho De la idea A Chirio siempre le decía Que si no Pues ten Y para no verla Pelándola Y ya la tenían aquí Con la suya Y así conocí mucha gente Y de que fue ¿Verdad bien? Y así Me sacaban platicos Y así Y así Conocí mucha gente Así también Y O sea Hay de todo en el pinche camión Sí Te encuentro Como esos personajes Y Y una Una de las cosas Que si Me cagaba Era de que Te ibas a sentar En calzado Iban las Se subían las doñitas Con todo el mandado Y te pegaban La bolsa campara Dame el lugar Así menos te lo voy a dar A Chile Me tocó un chingo Y yo de mamón Me hacían dormir A Chile No No porque Porque no se creara Sino porque ella Me lo está pidiendo Está bien cagante Eso Si nunca hagan eso A Chile No Señoras No Señoras de Chile Chíguen a sumar A todos los que me hicieron eso Cuando era estudiante Pero si Si Me hacía Fue ya Como que al final Terminaba cediendo El lugar Porque pues Pues La educación De uno Si De que No Sobre Tenga Mi pedo Y aparte Traían Traían mandado Si Pero Si Se vayan en taxi Porque traen mandado Y se van en camión Vayanse en taxi A Chile Y como tú dices Yo también pagué Por mi asiento Si 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 Aplica Eso Porque La neta Si está Agacho Y luego Más cuando venían Sin clima La neta Si Te iba lleno Y luego Ibas parado Sin clima Y luego Te iban Te iban Dando llegues En la cola Te iban Arribando la red El camarón Y así Deja tú De regreso En la tarde O el masculero El pinche camión Si A plenas Pinche A plenas Cinco PM de la tarde Que llenaste el culo Pinche camión Y unos olores Unos olores Muy particulares Si Eso también me recuerdo Al metro Pinche gente En el metro También ¿Sabes quién Me cagan En el metro ¿Quién perro? Las personas Que no dejan bajar Antes de subirse Sí Ya los empujo Me vale queso Eso la verga ¿Las personas que qué? Los que no dejan subirte No Los que no dejan bajar O sea Porque primero Tienes que dejar bajar Antes de subirte Yo me hago un lado Sí Pero hay personas Que se ponen En el metro En el medio Y o sea Quieren que todo el flujo De gente Les ponga Por el lado Y yo creo que Eso es cuestión De cultura Porque hasta ahí Ahí viene Tú vas al pinche metro Y ahí está la línea De que aquí te paras Sí Hasta te indican De que párate aquí Y hasta el pinche En la puertita del metro Viene Dejar bajar Antes de subir No Y ya se cuenta Que le dicen No güey Ponte el pinche mío En la puerta Y tú estás primero Hasta puede ser Que dice eso Sí güey Y más que nada Solo hacen las doñitas Y los señores Que se quieren subir Y agarrar Asiento volado Y no La neta Sí A mí también Me caga eso Yo dejo bajar Antes de subir Porque si no Como Nos vamos a topar No mames O sea Debes de tener El respeto De dejar bajar primero Y tener cosas De que primero Tienes que dejar bajar Y luego subir La neta Y así funciona Pero mucha gente Lo vale que eso La neta Y me doy cuenta Que los que hacen eso No son los de Monterrey Sino son foráneos Son foráneos Los que no hacen eso Al chile Gente que vive aquí Y porque me doy cuenta O sea No es por 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 fijado Simplemente por la forma En la que En la que visten En la que hablan Pues Simplemente en eso De verdad se ve Que no Que no Que no son del estado Y Y pues Pues si Vienen aquí A contaminar Con su Con su mala Con sus malas actitudes Y pues Todas esas cosas La neta Pero pues bueno Ni pedo que ni hacemos Más que empujarlos A la hora de bajar Al chile yo se empujo Así Si güey Me pongo burro Primero se deja bajar Una Una vez me pasó De que En el metro Yo pues yo iba Yo iba en el metro Me subí en a Era No era transbordo De la línea 2 A la línea 1 Ajá Y yo venía a la Focu Y yo venía para acá Para mi casa Para bajarme En la estación de exposición Y pues Ya subía Así en el tren Que va para arriba En un subterráneo En el Cuauhtémoc Ahí Y ahí Creo que es la estación Donde más gente Hay Sí Entonces ves un chingo De gente Entonces Ya Me iba a subir Al vagón Para irme a hacer exposición Y en eso que En eso que llega Al metro O sea Al todo Y luego se queda parado Pero no abre las puertas Ajá Y esperando ya Que abran las puertas Yo escuchando música Con mis audífonos Y mucha gente Como que le tocando el vidrio Como que Eh ya Ábrela Y en qué Lo que está pasando Yo estoy con mis audífonos Luego ya las abren De repente Yo me meto Yo en mi rollo Y ya pues Como costumbre Y te vas parado Sí Porque acá siempre Nunca Es muy difícil Encontrar asientos Vacíos Entonces Ya Empezaba A avanzar el vagón A la estación Creo que es la del Golfo Y luego es Félix Udómez Y ahí Félix Udómez Donde estaba haciendo La línea 3 Me acuerdo Se ve un poquito más oscuro Porque arriba de la línea 3 Digo Arriba de la línea 2 Está la línea 3 Y se ve más oscuro Y luego Me tocó Se vio Como que un grupo No sé Algo así De amigos así Y empezaron a Hacer Como que andaban Ya era Ya era atardecillo Ya Este Comenzaban a hacer desmadre Y Y Y pues cada quien En el metro Vas Vasos de un tu rollo Y a mi me llamó la atención Esos vatos Y ya los venía viendo Y yo no sé Que se venían peleando Se venían peleando Porque uno de ellos Uno de ellos Era Yo no sabía que Ya es que dicen Que los guardias son civiles El guardia civil Uno de ellos Era un guardia civil De ahí del metro Y luego Y luego Un vato decía Y yo como sé Que tú trabajas aquí Si estás vestido Y el vato Ya bien cagado A ti que te valga Vergo Y tú diciendo Que te bajas A la chingada del metro Y las has cajeteado Y esos camaradas De que Pues tirándole paro Y pues eran Como cuatro vatos Contra un vigilante De civil Del metro Y yo Que a la madre Y yo Que hago Que hago Le tiro paro El vigilante Le tiro paro El vigilante Y yo soy otro guardia civil Yo como mi mochila Y yo soy otro civil Y le están cajeteando Podemos Así les dije Podemos ¿Cómo se llama? Podemos vetarlos del metro Y ya no pueden utilizar Este servicio Por el comportamiento Que están Hostigando A las demás personas Y están Haciendo Cosas Individas Que no van de acuerdo De reglamento Quien sea que le Hacen una pinche mamada Un pinche reyate Y lo que Pues eran más Que nosotros Eran cuatro vatos Contra nosotros Y el otro vato Que se me quedó viendo Y me dijo Y como que Sintió que Si le iba a ayudar Dijo Si hijo Si es cierto Y luego Hace cuenta como que En la siguiente estación Allí en Félix Gómez Ahí donde se paró el metro Se empezó También a bajar Mucha gente Y ellos no se bajaron Y ellos sí Tienen que bajar ahí Y luego Hace cuenta que El vigilante Paró el metro ahí O sea Lo detuvo Llegó como que El chofer No sé cómo Chingaba lo detuvo Y luego Hace cuenta que Vino otros civiles Vino otros civiles Y luego Dije Y luego Dije Dije No me podíamos Ponerme papel Y los vatos Como que Los que le estaban Haciendo de pedo Los chavillos Ya sé que los varon Ese como que Ya A la madre Ya son más Ya son más Y luego Luego te dicen Este No, no No disculpa No disculpa Y éramos como Tres contra cuatro Así Pero no nos íbamos a pelear O sea Éramos a discutir Que se bajaran del metro Porque venían No me acuerdo Qué estaban haciendo La neta Estaban haciendo Es papá Estaban esos pinches papá Y traían como que Creo que Si mal no recuerdo Una botella De cerveza Algo así O sea La venía que Venían En un estado O sea Estos evolucionaron A pistear en el camión A pistear en el metro En el metro Chígate esa Pistear en el metro Y yo me acuerdo Sí, creo que sí Vi una botella Una caguama Un chico caguama Los pinches vatos De 19, 18 años Las nada Cajeteando Y lo hacían A vetar Y luego Y vienen Los refuerzos Acá De nosotros De Metro Rey Y se me cambian Dos ¿Y usted de qué estación es? Y yo Ah, de exposición Ah, ok Me quillieron Me quillieron Ah, ok Y luego Y luego Y luego ya los vatos Como que No, no, no Ya Ya no vamos a bajar Y luego ya Se suben Se suben Pues la gente Normal Aquí se tienen que bajar Y ya se los llevan Pero Cuando se los llevaron Uno de los chavos Me dice A Chile, güey Tú no eres Tú no eres Tú no eres Este Uno de los guardias O de los chavos Vigilantes Uno de los chavos Que la gente Me dice Eh, güey A Chile, güey Ya estaba bien loco el vato No sé qué Está robado Que se me dice A Chile, güey A Chile, güey Tú no eres Vigilante, güey A Chile, güey Porque yo te vi Que te subiste En la ocasión En Guatemala, güey Estabas escuchando Música Con tus audífonos Y de repente Se viniste acá Con nosotros, güey O sea, el vato Me leyó Y luego le digo Soy civil, güey Y luego le digo Soy civil, güey Supone que Hacemos eso Y luego Y luego Como que Y luego Como que ya Te van a Como que ya Te vas a bajar, güey Y luego Me dice Chingas a tomar Que sea Qué, güey Y luego Qué chido Qué rando, güey Sí, güey Pero gente pisteando En el metro, güey Ah, mames, güey Ya es otro Hablas de Que andan mil locos O sea, gente que le vale Que eso que pistean En el camión Y al metro, güey Espérate a tu casa, güey Mames Y ¿Qué proyectos A futuro tienes Con M Black? ¿Qué proyectos En Puerta, güey? Tengo En Puerta, güey Bueno, este podcast Sale en cuatro semanas Pero el 30 Y el 31 de octubre Estuve Porque estoy hablando En pasado O sea, estuve ¿De octubre? Ah, digo No, no, no De julio ¿De julio? Ah, ok ¿Ojalá el siguiente Fin de semana? Sí, la otra semana ¿Dónde estuviste El siguiente Fin de semana? Estuve en Mercado Revolución Son lo muy raro Eso que dije, güey ¿Dónde estuviste El siguiente Fin de semana? No, mejor El 30 de julio ¿Te presentaste En dónde? Ah, me presenté En Mercado Revolución Revolución Ahí con G1 Y Marco Rodríguez Son los dos Ok Y Ahí va Estuvimos en el show De G1 Ajá Como invitados Es un festival De música En Mercado Revolución Y el 31 Estuvimos ahí En En Patio Barrio Otra vez Patio Barrio De hecho también estuvieron River G y Micaelo Ah, van a ir Ajá De hecho van a ir Otra vez ellos Porque De hecho van a ir Un grupo que se llama Godden Class Ándale ellos Van a ir ahí Varios camaradas De aquí de la colonia Fueron Micaelo Y mi carnal Es mi hermano River G Y los demás De la Godden Class Son camaradas que conozco Que fueron ahí Que se presentaron ahí Este Bueno, vamos a estar compartiendo escenario El 31 Otra vez Ajá Sí, güey Como te digo Siempre es un placer Conocer bandita que le mete Que le mete cabrón La neta Es como que Te vas conociendo más personas De la escena Y se va siendo más grande Tal pedo Pero sí Esas son las presentaciones Que tenemos en puerta Más las que vengan saliendo Los próximos meses De aquí de diciembre Rolitas en septiembre Tengo una canción Con la 96 Style Y mera Mendoza Es como te digo Un trapsito Para cotorrear Para la fiesta Igual Tengo muchas cosas En puerta Que Pues no sé Cuando vayan a salir Pero de que van a salir Van a salir Sí, güey La neta Ok Ah, pues nos damos El 31, ¿verdad? El 31 Vamos a ver el 31, viejo Ahí te veo Ahí te voy a hecho En una semana Totalmente una semana Cotorrear, pistear Y cantar Vamos a estar Más retivo ahí Apoyando a la nacita Que este es el Uno de los objetivos De este podcast Apoyando a la nacita Al talento regio Más que nada Darlo a conocer Digo, no es como que Yo tengo muchos seguidores Pero Por algo se empieza Y pues Para que vean Que hay Desde donde Aquí en Monterrey Por algo Como te dije Por algo Estás aquí Espero que Este espacio Te haya servido de algo O te hayas sentido bien Y Que hayas vivido Una nueva experiencia Ah, sí, pues Más que nada Porque nunca había venido Un podcast Y está chido Está chido Como que cotorrear Pistear Bueno, siento Como una entrevista Siento como Cotorreo Qué bueno El chill Siento con madre Gracias, gracias Qué bueno Qué bueno que lo sentiste Así porque Como te dije Antes de grabar Esa es la idea Que te ponte Qué te preguntar Aquí es Una plática Antes de dos Compos Que andamos Cotorreando De cosas De la vida Y de proyectos Entonces Qué bueno Que te la pasaste bien La neta Muchas gracias por venir ¿Desde dónde vienes? Desde Guadalupe Aquí Ah, de Villa Olímpica Sí, güey No, no digas Y luego los fans Perdón De San Pedro De San Pedro Eh, viejo ¿Algún consejo Que quieras darle Aquí a la banda De lo que tú quieras Que te haya servido a ti Que quieras compartirle Con alguien más? No, güey Pues que Lo que quieran hacer Que lo hagan Y que no les importe Lo que digan los demás La neta, güey Mientras que a ti te guste Dale Mete mano con eso Y da lo mejor de ti, güey Porque Siempre Va a haber hate Pero tú dale Sigue ahí Pica piedra Porque Quien sabe, güey A lo mejor Algo que hiciste hoy Te pega mañana, güey O te pega en dos años, güey Sabes Es de ser constantes Sean constantes En las cosas que quieran lograr Para que Pues se les dé Excelente Excelente consejo Y pues Qué bueno que Que viniste Me da mucho gusto Que hayas venido Y que Si de algo te sirvió esto Pues que bueno La neta Me da mucho gusto Y pues Sigue le echando ganas Traes talento, güey Traes buena lírica Traes buen ritmo, güey Me caíste muy bien Ahorita que te conozcí ya Y pues Sigue echando ganas Como tú dices Y ir constantes Y pues esperar A que Que pegue el chicle Mucho éxito A ti también, güey Ahorita que vas a jalar A la Ciudad de México Y que siga creciendo Papi del Norte Papi del Norte ¿Qué piso de nombre, güey? Eh, yo Soy chido, papi del Norte Muy original, güey De hecho Subí una foto Y puse este emoji Ah, sí Pero qué piensas Del nombre La neta Aunque se te haga muy Se te haga muy Muy difícil Digo, perdón Muy fácil O muy básico La neta me la pelé un chingo Para llegar a este nombre, güey Me la pelé un Como no tienes 100% región, güey Simplemente Sí, güey O sea, es El vaquirito El sombrerito La brújula del Norte El cerro de la silla Ah, la brújula, güey Es una brújula Es una brújula No había captado ya Es una brújula Por eso la N del Norte Exacto Ah, ok Muchas personas No Muy pocas personas Han visto Ese Ese detallito Que le puse ahí De que O sea, sí La verdad, sí El dibujo Creo que Fue muy Muy puntual En lo que quiero transmitir, ¿verdad? Del Norte Aquí estamos del Norte Sí, sí 100% región montano Regen montano ¿Tú sirves de aquí, va? 100% Sí, 100% Muy malo Me dio a despedir Por Casper Entonces Claro que sí Muchas gracias por escucharnos Muchas gracias por escuchar mi música La verdad es que hay mucho talento por aquí Si quieren escuchar música nueva Ahí estoy yo Mblack ¿Por dónde te pueden encontrar Por favor Y tus redes sociales Dílas, por favor En Instagram En todas mis redes sociales estoy como Arroba Mblack Pero no le pongan Nada Pónganle X Mblack Y con 2K Y con 2K Arroba Mblack En YouTube En Instagram En Spotify En tu plataforma favorita Y puedes checar mi contenido Malón, yo como quiera Como ya saben Les voy a dejar en la descripción del episodio En Spotify En Apple Podcast En YouTube Los links de tus redes sociales Para que te puedan seguir tu música Y la chequen Y la watchen La buena crema Y pues Muchas gracias por venir de nuevo Y pues que te la pases bien Igualmente perrello Y muchas gracias por venir La neta Espero que te la pases muy bien La neta Me la pasé con madre Que bueno Y pues nos vemos Rosita En el siguiente episodio Sobres, cuídense Y pues dicen cubrebocas Que el pinche cuyo está A todo lo que da La neta Y no pisté en el camión Y no pisté en el camión Y dejen bajar Antes de subirse El pinche metro La neta Sobres Adiós